No siempre lo que necesito es lo que quiero, ni tampoco lo que quiero es lo que encuentro. Y lo que encuentro no es siempre lo que me hace feliz, es por eso que hoy descubrí la felicidad de otra manera, en donde la vida está hecha para reírse con ella y no de ella, que si me caigo solo debo levantarme. También aprendí que la felicidad mantiene vivo al niño que llevamos dentro, que hace que el dolor duela menos y que la desesperación sea menos desesperante. La alegría es un virus bueno y contagioso, la alegría da paz. La vida es un cuento que escribo minuto a minuto, en donde hay destinos cruzados, finales abiertos, en donde todo depende de la escritura. Escribir es soñar con los ojos abiertos, es imaginar un mundo nuevo y tener fe que será posible. Cuando dejo de soñar y siento que el cielo se cae, las luces se apagan y el sol deja de brillar, miro hacia un costado y ahí están ellas. Recuerda siempre la palabra amistad, los amigos son aquellos que nunca te abandonan, te cuidan y te quieren. Siempre sé firme y no te rindas ante cualquier obstáculo. Los sueños se hacen realidad solo si el corazón lo desea. Esta es la enseñanza que me dieron ellos, dos personas que decidieron entrarme a este mundo. Son aquellos que me acompañan siempre y doy gracias porque por más que nada dure para siempre, mi mamá y mi papá son eternos. Si por un instante me dieran un minuto más de vida, aprovecharía segundo a segundo. Dormiría menos, soñaría más, andaría cuando los demás se detienen. Soñar es encontrar la perfección, es trabajar para hacer realidad esos sueños, es bailar en vez de caminar, es ensayar para dejar la vida en tres minutos, es encontrarte en la oscuridad de un escenario. En fin, siempre buscamos personas para ser felices, es por eso que quiero compartir esta noche con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!